¡Bienvenidos punteros! ¿Quieres saber el top 5 de los jugadores mejor pagados del fútbol ecuatoriano? ¡Quédate con nosotros! Esto es Especiales en Punto Gol En el punto 5 está Luis Amarilla, el paraguayo, se unió a Liga de Quito en el 2021 y se estima que su sueldo ronda los 23 mil dólares Jugó en Universidad Católica en el año de 2019, siendo un sueldo menor al que el 2020 En el punto 4 está Adrián Gabarín, capitán de Liga de Quito Es uno de los mejores jugadores pagados del país, tuvo un sueldo aproximado de 25 mil dólares siendo su salario el mejor de su carrera En el punto 3 está Damien Díaz, el 10 de Barcelona En el 2019 se conoció que ganaba 75 mil dólares mensuales pero con el pasar del tiempo y su rendimiento, su salario fueron disminuyendo En la actualidad, el Quito gana 27 mil dólares aproximadamente En el puesto 2 está Jefferson Orejuela El volante de contención pasa por varios equipos del extranjero como el Fluminense y el Querétaro de México Es por esto que Orejuela percibe un sueldo de 30 mil dólares en MLE En el puesto 1 está Sebastián Rodríguez, el uruguayo es el mejor pagado en MLE siendo el capitán, con un sueldo de 35 mil dólares aproximadamente Este resumen llega gracias al auspicio de OPI, zurdo de oro Lo mejor en Ligra Deportiva Esto ha sido todo Ponteros, coméntenos que tal les pareció el video y no se olviden suscribirse a nuestro canal activar la campanita, darle like y compartir para que nuestra comunidad siga creciendo Nos vemos en el próximo video y recuerden somos tu canal, tu político favorito Punto Goles, gente común, hablando de fútbol Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!